Saludos, buenas noches. ¿Cómo estamos, Reina? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias al Señor, mejorando poco a poco, pero bueno, aquí estamos. Y estoy agradecido de que estés aquí, que me des tu tiempo y para conocerte mejor. Gracias a ti por la oportunidad. A la bolen, a la bolen. Bueno, vamos a comenzar. Andrea, si puedes, por favor, introducirte y decir tu pueblo y quién es Andrea. Claro que sí. Bueno, como todos me conocen, estoy representando al pueblo de Rincón, las mejores atardeceres en Puerto Rico, en la isla. Y tengo 26 años. ¿Qué más puedo decir? Soy enfermera. Trabajo en un hospital en San Juan. Además de ser enfermera, soy artista. Yo hago murales. Mi último mural fue en el Dio de San Juan. También tengo clientes. Diría que, bueno, son personas, pero le encantaron el arte que yo hice. Y ahora son mis clientes y me están llamando para pintar en los restaurantes, en las casas. Y estoy como, ok, ¿por qué no? Claro. Y además de eso, toco el piano. Llevo tocando piano por ya 12, 13 años. Wow. Y en el hospital incluso yo toco el piano voluntariamente para los envejecientes. Yo trabajo en la unidad de oficio para la gente mayor. Y en mi break, cuando te doy break, o un día así que estoy libre, voy, les toco música y verlos a ellos, disfrutar. Es como, es el joy para mí. Claro. Sí, es algo muy bonito. La música es trascendental. No importa la edad, el lenguaje. Y me encanta que hagas eso por las personas que están en los hospices. Bueno, y este, ¿qué intereses tenías tú cuando niña? ¿Eras igual ahora que tienes los intereses en la música? ¿Qué tenías de intereses? Yo cuando niña, bueno, sigo siendo deportista. Yo cuando niña practicaba, bueno, estaba en equipo en baloncesto, soccer, bollywood. Tenis. Wow. ¿Quién hacía? Backhand. Me encanta el deporte. Ese es uno de mis encantos. De tus pasiones, sí. Me encanta eso. Y bueno, ahora como adulta, ¿prasticas algún deporte? O, bueno, ¿te enfocas más en el trabajo, lo que haces aquí, la música y el arte también, que también me estaba diciendo que pintabas? Ahora, sí, hago deporte. Que es correr. Yo corro en la playa y también hago ejercicio en la playa. Me gusta estar afuera. En el ambiente, de la naturaleza, en el ejercicio. No me gusta estar dentro de un cuarto de cuatro paredes, como un gimnasio, que digamos. No me gusta. Siento eso aburrido. Sí, no, este, te entiendo completamente porque hay algo distinto cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás corriendo afuera en la playa. Es como que más energiza a ti. Es como una motivación diferente. Completamente de acuerdo. Bueno, ¿y tienes alguna labor social que te inspira o alguna labor social que practicas o te gustaría ser parte de? Yo ahora mismo estoy trabajando en la labor social de violencia de género. Porque, pues, como si ven en mi página, yo salgo explicando acerca de las señales de violencia de género, cómo luce una mujer, cómo sería esa energía. Y lo comparto porque yo sufrí violencia de género hace un año y unos varios meses, casi dos años ya, en noviembre, los dos años. Y, pues, quise hablar de eso porque yo pasé por eso y no me gustaría ver a otras personas que, pues, que no saben qué hacer en ese momento. Y yo quiero hacer esa inspiración para esas personas en este momento que están pasando por eso. Claro, bueno, lamento escuchar que hayas pasado por eso. Espero que estés bien y estoy gracias a Dios que estás aquí con nosotros. Y es bueno que sirvas de inspiración a otras personas que a lo mejor no sepan qué hacer en esa situación. Así que, ya saben, ella dijo que está en su página de Instagram. Si están interesados, vayan a chequear eso. El promocito. Exacto. Bueno, Andrea, ¿qué me puedes decir tú de tu pueblo de Rincón? Yo estoy en Orlando, Florida. Si yo fuese ir a Puerto Rico. Sí, yo estoy en Orlando y, bueno, soy boricua, pero soy boricua en Florida. Si yo fuese ir a Rincón. Boricua, that's good. Sí, sí. Hay muchos boricuas, pero no es lo mismo, o sea, jamás en la vida estar en la isla que estar por acá. Entonces, si yo fuese ir a Rincón mañana, ¿qué tú me llevarías a hacer? Bueno, hay muchas cosas que hacer en Rincón. Diría, primero, si te gusta mucho el arte, la música, la comida, te recomiendo que vayas todos los jueves. Hay un art walk, que eso comienza a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí hay todo tipo de arte que te puedes imaginar. Artesanos. Hay personas que hasta venden prendas. Tú vas en contra de aire todo. Y hay live music. Ok. Always live music. Y no hace falta tener carros porque todo está accesible. Hay un montón de restaurantes, un chorreo. So, like, that's the spot. Si no tienes nada que hacer en jueves, art walk. Y eso es en la Plaza de Rincón. En la Plaza de Rincón. Yes. Y también deberías de ir al Faro de Rincón. Ahí ni siquiera ves las ballenas. Las ballenas nos visitan a nosotros en diciembre y marzo. That's a very good spot. Y los mejores sunsets se ven ahí. So, yo te recomiendo que vayas ahí. Y también tenemos el placer de ver a los surfers que están justamente al lado, la playa de Dome. Uh-huh. Que ahí incluso los lugares olimpiados. Uh-huh. Ellos obligan a todos los surfers que vayan a visitar a Puerto Rico para ganar, acumular esos puntos. Ok. Eso es... That's a good thing. That's hot. Claro. Claro. Si no, hay mucho que hacer en Rincón entonces. Me gusta eso. Y bueno, para conocer más de ti, Andrea, que ya que el mismo universo de Puerto Rico se está acercando tan rápido. ¿Qué tú me puedes decir es tu mayor fortaleza? Mi mayor fortaleza diría que soy una persona muy bien positiva a pesar de los retos de la vida. Uh-huh. Pero mantengo ahí alcanzar lo que yo quiero. Claro. Sí, el positivismo es algo que a veces es difícil. So, es una buena fortaleza tener porque si tienes ese positive outlook, que eso te ayuda con el resto de tu vida, literalmente. Bueno, y Andrea, ¿tienes alguna Miss Universo o una Miss Puerto Rico favorita que te sirva de inspiración ya que estás participando? Sí. Diría Denise Quiñones, porque ella es una persona bien sencilla, humilde y es bien luchadora. La verdad que yo me veo como ella. Uh-huh. Sí, Denise Quiñones es, bueno, es mi Miss Universo favorita, así que yo la amo. Tuve el honor de conocerla a ella en Atlanta, Georgia, y bueno, en Miss Universo 2019. Y ella es, no sé, es como, tiene un aura tan hermoso que tú la ves y tú te llenas de, no sé, de energía, de felicidad cuando tienes el placer de conocerla. Así que, excelente. Andrea, ¿está bien si te hago una pregunta en inglés? Claro, sí. Solo si siempre quiero preguntar para asegurarme si te sientes como... Yo llevo 12 años viviendo en Estados Unidos, so you can ask me any kind of questions you want. It's funny because I actually feel much more comfortable speaking in English. That's amazing. Um, yeah, so, but what would it mean for you to represent Puerto Rico at Miss Universe? Lo voy a decir en español, porque en Puerto Rico hay que hablar en español. Eso me dice el coach, trata de no hablar en inglés. Yo sé que yo soy una persona que lo pienso en inglés y lo traduzco en español. Claro, no, te entiendo completamente. Porque necesito hacerlo. Claro, para eso es esto. Pues, wow. Me sentiría bien orgullosa. Sería un honor para mí bien grande representar Puerto Rico. Y nosotros somos pequeños geográficamente, pero nosotros tenemos, los puertorriqueños nosotros tenemos un corazón bien grande. Y nosotros damos amor a todas esas personas que nos visitan. Incluso Puerto Rico tiene los mejores artistas, los mejores chefs en todo el mundo. Y yo como enfermera y artista, pues, me identifico y me representaría al mundo sobre lo que son Puerto Rico. Claro que sí. Excelente. Bueno, estás practicando entonces el español. Eso es lo que dice tu coach. Pues, sabes que nunca me hubiese enterado que estabas practicando el español, porque lo hablas muy bien. Gracias. Y yo soy uno que tengo que practicar al español, porque me pasa cada rato que se me olvida una palabra. Y, bueno, like, I'll get confused and then not know what to say. Como ahora mismo, como ahora mismo. Que tuve que aprender el inglés. Pero bueno, este... Y Andrea, este, me gusta también saber cómo fue que pasó, que te inspiró a participar en Mis Universo Puerto Rico. Y además de eso, pues, cómo te enteraste de que eras candidata a Mis Universo Puerto Rico. Porque este año, Mis Universo Puerto Rico, ha anunciado eso por la aplicación de Guapa TV. Y todo el mundo se enteró en distintas maneras. Y me gustaría saber cómo te enteraste de esto. Claro. Pues, como yo te había leccionado, yo sufrí de violencia de género. Y yo tenía mi autoestima en el piso. Aunque ya yo en ese momento ya recuperé quién era yo. Pero cuando yo era pequeña, yo practicaba el modelaje. Y cuando yo estaba en esas relaciones con tóxicas, yo, pues, me alejé de ese mundo. Y me sentía como que algo me faltaba, algo me faltaba. Y quise participar. Me motivé yo misma para ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Claro. Porque yo cuando estaba pequeña, bueno, toda la vida, siempre recibía comentarios de la mente. Si estoy con dedos, si estoy participando en algún concurso, o what's up. Y yo digo que no, pero sí estoy practicando modelaje. Pero para no quedarme con eso en la mente, también es una de las razones que es porque quise lanzarme ahí y ver qué pasa. Si está para mí, está para mí. Y así mismo fue una bendición, gracias a Dios. Y eso me ha ayudado a mí como persona como para crecer como mujer. Y yo me enteré de que estaba pasando. Y yo recibí un montón de mensajes, un montón de mensajes. Y oye, raro, yo no soy tan popular para que me escuchen tantos mensajes. Y nada, en mi break agarré mi teléfono y un montón de mensajes de mis amistades, pero el más mensaje que tenía era de mi madre. Tenía 50, 60 mensajes. Wow. Happening. Pero cuando miré eso, wow, me sorprendí. Una alegría, wow, un orgullo. Me sentí como que esta es mi oportunidad. Claro que sí. Para mí ya. Me encanta eso. Y bueno, que llamaste a tu mamá, tuviste una conversación con ella. Sí. Me imagino que después de 50, 60 mensajes de texto, tenías que contestarle, decirle, mami, te escuché. Sí, imagínate, la llamé. Qué bueno. Y ella, ¿tu familia se encuentra en Puerto Rico o se encuentra en Estados Unidos? De las dos. Ok. Pero mis padres están aquí en Puerto Rico. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, Andrea, volamos por las preguntas. O sea, volamos en las preguntas, literalmente te las pregunté todas. Y quería honestamente agradecerte a ti por tu tiempo, porque honestamente para mí eso es lo más importante que alguien me puede dar. Es su tiempo, es muy valioso. Y voy a decir valoroso, viste, que el español está feito a veces el mío. Claro que sí, pero de verdad que muy agradecido que estés aquí. Y estoy feliz de poder ser, aunque sea una pequeña ventanita, o un granito de nena pequeñito en el camino tuyo en el universo de Puerto Rico, pues estoy muy feliz de eso. ¿Tienes algún mensaje final que te gustaría compartir con las personas que nos ven ahora mismo? O las personas que nos verán por YouTube? Pues sí. Lo que me ayudó a mí fue creer en mí. Si tú crees en ti, ahí comienza la magia. So, si tú lo crees, todos se lo creen. Tienes primero, he has to start with you. That's my message. Me encanta eso. Y digan en Instagram, Andrea underscore Paola underscore arroyo 787. Claro que sí. No, el 787 se lleva en el corazón, ya sabemos eso. Y bueno, vayan a seguir a Andrea, vayan a seguir este camino que ya está en el Miss Universo Puerto Rico 2022. El 7 de agosto es la preliminar, sí, la preliminar del Miss Universo Puerto Rico. Y el 11 de agosto es la final de Miss Universo Puerto Rico, que se aproxima súper, súper rápido. Apro de verla, Andrea, muy agradecido de tu tiempo, muy agradecido de que estés aquí conmigo esta noche. Y que Dios te bendiga. Te deseo todo el éxito del mundo. Y siempre, siempre, siempre estaré aquí para apoyarlas a todas y para ser una fuente de positivismo para ustedes. Gracias. Gracias, de verdad. Ha sido una bendición para mí también. Y yo trabajo desde que hace vida, trabajo en dos horas. Oh, wow. Tarda las ocho de la mañana. Y nada, estamos aquí, que es lo importante. Y te pido las gracias también por, por acordarte de mí. Claro. Y poder compartir contigo y con todos que están mirándonos ahora mismo. Te agradezco y el gran apoyo que están dando. Aquí estamos para eso, Reina. Y bueno, a ver si se me da y puedo ir a Miss Universo Puerto Rico en unas semanas y las apoyo y le grito a todas allí. Ya, tienes que ir a Rico. Sí, sí, sí. Sabes que cada vez que hago un live le pregunto a las chicas, pues, ¿qué me puedes decir de tu pueblo? Y tengo como, tengo como 20 citas de las candidatas. Pero yo feliz de la vida. Si tuviese el tiempo, yo iría a todos los pueblos, pues, para conocerlas a ustedes, para conocer a sus pueblos y conocer más de mi hermosa isla. De verdad que muy agradecido. Bueno, un abrazo, un beso desde la distancia. Cuídate, que tengas un buen shift en el trabajo. Y que se vaya el tiempo rapidito. Para que llegue a tu casa a dormir. A la orden. Cuídate, Reina. Igual, buenas noches. Beso.